Lluvias y se esperan nevadas muy significativas en Galicia, Asturias, zonas limítrofas de Castilla y León y Pirineos. La cota de nieve sufrirá un descenso progresivo paulatino situándose al final del día sobre los 400 metros en el Cantábrico Occidental, 700 sistema central, 1.100 en el Pirineo. La acumulación prevista en torno a los 5 centímetros de nieve nueva sobre los 500 metros en Galicia. Viento, oleaje y nubosidad muy abundante que dejará precipitaciones ocasionalmente tormentosas durante la mañana. Se irán extendiendo hacia el Cantábrico más oriental, llegarán al Pirineo chubascos o chaparrones ocasionales. Cuanto más al este península y no descartamos precipitaciones y tormentas localmente intensas si nos dirigimos también hacia puntos de Galicia, en su parte más oeste en la costa. Las temperaturas hoy miércoles actuales, un descenso térmico muy generalizado casi en cualquier lugar de España, salón mediterráneo, en el Cantábrico se registran heladas. Las capitales de provincia ahora mismo marcan 6 grados en la capital, 3 en Valladolid, 8 en Sevilla, 11 en Palma, 14 en Melilla, 6 grados para Zaragoza. La tarde será fría. Los valores sobre los 25 o 24 grados en Murcia, en el resto alcanzarán los 10 o 15. Bueno, vamos con el tiempo, con la previsión para las próximas horas. Mercedes Martín, ¿qué nos espera este miércoles? Llegan los cambios. Hoy se espera otra vez un descenso térmico generalizado al margen mediterráneo y cantábrico oriental. Temporal de viento y mar en Almería, la fachada atlántica, nevadas a cotas bajas y en este momento se registran heladas en Castilla y León, las más intensas en zonas de montaña del extremo norte, peninsular frío en capitales de provincia de Castilla y León, lluvia y nieve. Ahora mismo también en Galicia, Cantábrico, León y Palencia. En las próximas 18 horas, ahí lo tienen, mucha nubosidad y precipitaciones casi en cualquier lugar de España al margen. Comunidad valenciana, litoral de Andalucía, Baleares, Melilla y también la vertiente sur de Canarias. Avisos, esperan, nevadas muy significativas en la comunidad gallega, Asturias, zonas limítrofes de Castilla y León y el Pirineo. La cota de nieve irá bajando de manera progresiva, se situará al final del día sobre los 400 metros en el Cantábrico más occidental, 700 en la zona centro, así que la acumulación prevista en torno a los 5 centímetros de nieve nueva. Por lo tanto, el mapa de iconos queda de la siguiente manera. Chaparrones, cada vez más ocasionales, más disperso, cuanto más al este peninsular. Lloverá, como hemos dicho, en zona centro, en el norte, las más abundantes, siempre en zonas costeras, sobre todo en Acoruña, en Pontevedra. Llegarán las nevadas sobre los 1.100 metros. Los chaparrones en zonas del Pirineo, intervalos de nubes en áreas del Mediterráneo, rachas intensas de viento de poniente en zonas de Cádiz, de Almería, el mar de Alborán. Cuatro gotas que podrían caer en la vertiente norte de Canarias. Todo ello acompañado con una tarde de más frío, una bajada muy notable de hasta 8 grados de las temperaturas en Extremadura, Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón, puntos de Castilla-La Mancha y la parte más oriental también del litoral andaluz. Así que los valores diurnos oscilarán sobre los 10 grados en el norte, los 15-17 en el sur, 20 grados a orillas del Mediterráneo. Mañana jueves, más de lo mismo, siguen las nevadas, siguen las precipitaciones, llegarán a puntos de Cataluña también hacia Baleares y no descartamos que el ambiente esté más cubierto en el estrecho. Eso sí, de cara al viernes, lo más probable es que se intensifiquen las lluvias en el norte de Valencia, Cataluña, Baleares. Las temperaturas comenzarán a recuperarse poco a poco, de forma que el sábado hablaremos ya de un ascenso desigual, pero valores más altos en casi cualquier lugar de España. Hoy se espera otro descenso térmico generalizado al margen mediterráneo y cantábrico oriental. Temporal de viento y mar en fachada atlántica, nevadas a cotas muy bajas. En este momento ya se registran heladas en Castilla y León, las más intensas en zonas de montaña del extremo norte frío, en capitales de provincia de Castilla y León, lluvia y nieve en Galicia, Asturias y en regiones de León. Se esperan avisos, nevadas muy significativas en cotas relativamente bajas en la comunidad gallega, Asturias y zonas limítrofes de Castilla y León. Ahí lo tienen, hasta 5 centímetros de nieve nueva, en torno a los 500 metros, más o menos, al final del día. Ahí lo demás, hasta 8 centímetros en el cantábrico más occidental. En las próximas 18 horas, mucha nubosidad y precipitaciones casi en cualquier lugar de España, salvo la comunidad valenciana, litoral sudeste de Andalucía, Baleares, Melilla y también la vertiente sur de Canarias. En el resto, chaparrones e intervalos de nubes en zona centro. Tarde de más frío con esa bajada notable de las temperaturas de hasta 8 grados en la comunidad valenciana, Extremadura, Galicia, puntos de meseta azul, la parte más oriental de Andalucía y también en Cataluña y Aragón. En el resto, hablaremos de máximas que se van a situar sobre los 25 grados en Murcia, por debajo de los 10 en Castilla y León, sobrepasando los 15 o 17 en la mitad sur peninsular. El jueves seguiremos con los chaparrones, con el frío. El viernes, lo más probable es que esas precipitaciones se intensifiquen en Cataluña, en regiones de la comunidad valenciana, ahí lo tienen y también en el resto de Baleares. Las temperaturas comenzarán a recuperarse poco a poco, lentamente, a partir del sábado, aunque eso sí, de forma muy desidual según las comunidades.